Revisando la página de DistroWatch, vi que hace poco salió Salix OS, que es una distribución de Linux que está basada en Slackware 15.0. Y viendo su página oficial, hay una versión para 32 bits. Ya son pocas las distribuciones que ofrecen soporte a 32 bits. Así que voy a instalar Salix OS Linux 15.0 en este mini portátil MSI U100, que tiene un procesador Intel Atom N270, que es de 32 bits. Como siempre, creo la USB de instalación con el comando DD. Hay que tener cuidado con este comando, pues es muy peligroso. Y si me equivoco, en el nombre del dispositivo o en el orden IF y OFF, que es origen y destino, puedo borrar lo que no debo. Ok, luego crear la USB con DD. Entonces, inserto la USB en el mini portátil. Perfecto. Y prendo el portátil. Y aquí doy suprimir, o la tecla DEL para ingresar al setup. Y aquí en las opciones del boot, tengo que seleccionar la USB como la primera en el orden de arranque. USB Hard Disk. Perfecto. Y doy guardar y salir. Es un portátil de marca MSI de referencia U100. Ok, en este primer menú entonces selecciono instalar Salix 15.0 en español. Tengo español de Costa Rica y español. Voy a seleccionar español. Perfecto. Dice, bienvenido a la instalación de Salix. Usted puede escribir o tipear setup para empezar la instalación. O hacer, o dar flecha arriba. Flecha arriba y Enter. Que sería lo mismo, setup, flecha arriba y Enter. Está configurando ya el teclado en español, porque ya seleccionamos la instalación en español. Así que aquí damos Enter. Ahora vamos a proceder con la instalación. Entonces, Enter de nuevo para empezar la instalación. Y tenemos que seleccionar el disco interno o el disco donde vamos a hacer la instalación. Aquí aparecen dos discos, SDA y SBB. SBB tiene que ser la USB de Salix. Así que debemos seleccionar el disco SDA. Con el espacio lo selecciono. El disco SDA tiene que ser el disco interno. Entonces, lo selecciono con el espacio y doy Enter. Ya estoy dentro de CFDisk, que es la herramienta que me va a permitir crear las particiones del disco. Tengo un disco de tamaño de 74.5 GB. Y aquí voy a dar New, Enter, para crear una nueva partición. Que va a ser de un tamaño de 70.5 GB. Este portátil tiene 2 GB de memoria RAM. Así que le voy a asignar 4 GB de memoria SWAP. O 4 GB de SWAP. Entonces, la primera partición va a ser de 70.5 GB. Que sería para la partición raíz. Es una partición primaria. Perfecto. En el tipo ya está 83 Linux. Así que no tengo que cambiarlo. Flecha abajo. Ok. Y aquí en el espacio que está libre, doy Enter para crear una nueva partición. El tamaño sería de 4 GB, que es lo que queda pendiente. Enter. También partición primaria. Y aquí sí tengo que cambiar el tipo. Porque está por defecto el tipo 83, que es Linux. Tengo que cambiarle el tipo. Y va a ser tipo 82, Linux SWAP. Perfecto. Ya con esto creamos las dos particiones básicas para hacer una instalación de Linux. Linux, que sería la partición SDA1, que sería la partición raíz, con el tipo 83. Y la partición SDA2, que sería mi partición de SWAP, que sería el tipo 82. Aquí le damos WRITE. Y aquí tenemos que escribir YES. Y aquí tenemos que escribir YES para que se escriban estos cambios en el disco. Perfecto. Y ahora nos salimos QUIT. Dice, el programa de instalación de Salix ha detectado una o más particiones SWAP. Así que ya detectó la partición SDA2, que es la partición SWAP. Así que aquí le damos ENTER. Aceptar. Ahora dice, el programa de instalación de Salix preparará el espacio SWAP de su sistema. Podemos dar un formato... Un formato rápido, que sería si escribimos... Si seleccionamos NO. O con SI, le daríamos una comprobación de bloques defectuosos. Este disco es un poco antiguo, así que le voy a dar que sí. Para que haga una comprobación de la partición SWAP. Así que esto va a tomar unos dos o tres minutos, más o menos. Ok, ya terminó de configurar la SWAP. Dice que el espacio de la SWAP ha sido configurado y que esta información se va a agregar al archivo... Slash ETC, Slash FSTAP. ENTER. Y ahora tenemos que seleccionar la partición raíz. Entonces sería la partición SDA1. Y aquí le damos nuevamente ENTER. Y de nuevo aquí tenemos que formatearlo. Voy a seleccionar un formato rápido en este caso. Format. Y lo que sigue es seleccionar el sistema de archivos. Normalmente en Linux se utiliza el sistema EXT4. Aunque Salix o Slackware utiliza por defecto el sistema de archivos XFS. Así que voy a seleccionar XFS. Ok, y de nuevo esta vez sí ya fue mucho más rápido porque no se hizo una comprobación de errores. Entonces aquí también dice que esta partición SDA1. Esta información se va a agregar al archivo... Slash ETC, Slash FSTAP. ENTER. Dice, por favor seleccione el medio desde el cual se va a instalar... Salix Linux o Linux Salix. Entonces como tenemos una USB tenemos que instalar desde la unidad... La primera opción es la que necesito. Dice, asegúrese que la unidad USB esté conectada. Damos ENTER. Perfecto. Y tenemos entonces tres modos de instalación. Podríamos hacer una instalación completa que sería con todas las aplicaciones. Una instalación básica. Estamos usando un entorno de escritorio XFCE. Así que instalaría el entorno básico y tal vez el analizador de archivos y un navegador web nada más. O la última opción que sería el núcleo. Entonces sería la instalación mínima. Así que lo más sencillo es instalar o hacer la instalación completa. Damos ENTER. Ok, y así de sencillo ya estamos instalando Salix OS que está basado en Slackware. Slackware 15.0. Y vamos a hacer la instalación completa o instalación full con el entorno de escritorio XFCE. Este paso me imagino que va a tomar unos 10 o 20 minutos y seguiría la configuración de los usuarios, la instalación del gestor de arranque, etcétera, etcétera. Así que detenemos. El computador o la motherboard tenía un sistema antiguo, un sistema BIOS y el disco duro, que es un disco duro de 80 GB, también antiguo, un disco duro mecánico. Tenía una tabla de particiones de tipo DOS que solo permite cuatro particiones primarias. Ok, ya terminó la instalación de los paquetes y sigue la instalación del cargador de arranque o el gestor de arranque. Ok, y por lo que veo, Salix OS Slackware utiliza un LILO, que es el gestor de arranque de toda la vida. Perfecto, damos ENTER y aquí de nuevo ESTÁNDAR. Algunos sistemas pueden requerir parámetros, creo que no necesitamos nada. ENTER. Y vamos a instalar el gestor de arranque en el MBR. ENTER. Instalando el cargador Linux, LILO. Ok, sigue configurar el reloj, vamos a decir que sea UTC. Y aquí seleccionamos la ubicación. Yo estoy en América y en Bogotá. América. América. América, raya, Bogotá. Y seleccionamos el idioma Español ES-CO-UTF8. La configuración regional. Desea mantener habilitado o deshabilitado el teclado numérico. Vamos a habilitarlo. Dice, configuración de usuarios. El usuario root está desactivado por defecto. Interesante. Y aquí, la opción número 1, ENTER, para crear un nuevo usuario. Perfecto. El nombre de usuario. El nombre del canal. Y una contraseña. Y repetimos la contraseña. Perfecto. Ya creamos el primer usuario. Creo que no necesitamos más. Así que, con la flecha, flecha derecha, para finalizar la configuración. Y ENTER. Sigue seleccionar los repositorios. Repositorios de paquetes. Podríamos seleccionar uno que esté cercano. Pero vamos a dejar el que estaba por defecto. Slackware.uk. Perfecto. Y con esto ya terminamos la instalación. Le daríamos. reiniciar ahora. O podría darle un salir a la línea de comandos. Y aquí le digo power off, tal vez. Power off. Si no lo acepta. Ok. Power off. Ok. Retiro la USB. Y prendo de nuevo. Perfecto. Aquí ya estaría. El gestor de arranque. Lilo. Terminamos a las 12 y 46. 12 y 47. Así que esta instalación tomó un poco menos de media hora. Ya hice un video previo con el desempeño del computador. Con Salix OS. Realmente borré todo el disco duro y volví a hacer la instalación. Perfecto. Aquí tenemos ya el display manager. Y aquí ingresamos la contraseña. Imagino que el display manager es la IDM. Un pequeño bonsai. Y aquí ya tengo el escritorio XFCE de Salix OS. Ya tenemos una conexión por cable de directo, por cable de red. Podemos darle aquí al actualizador de paquetes. De nuevo la contraseña para que podamos ingresar al actualizador de paquetes. O al gestor de paquetes. Lo primero sería dar a actualizar para que se recarguen los repositorios. O se actualicen los repositorios. Ok. Y aquí podemos dar a marcar todas las actualizaciones. Y dar a ejecutar para que se actualice mi sistema. Aunque solamente se van a actualizar cuatro paquetes. Y aceptar para que se actualicen estos cuatro paquetes. Ok. Cerrar. Y aquí podemos buscar NeoFetch. Que no puede faltar. NeoFetch debería estar. NeoFetch. Instalar. Ejecutar. Y aceptar. Ok. Instalado NeoFetch. Así que ya tenemos aquí. Salix OS. Voy a aumentar el tamaño de la letra en preferencias. Dejémosle 15. Seleccionar. Cerramos. NeoFetch. Ok. Tenemos entonces. Slackware 15.0. I586. I686. En un computador MSI. O MicroStar Internacional. De referencia U100. Con un kernel 5.15.63. Llevamos cinco minutos. Encendido el computador. Tenemos un entorno de escritorio XFCE 4.16. El Windows Manager es XFWM4. Un procesador Intel Atom N270. A 1.6 GHz. Y estamos consumiendo 374 MB de memoria RAM. Si le doy un free menos H. Dice que el consumo es de 243 MB. La swap está en cero. Un DF menos H. Y aquí dice que. Estamos utilizando 7.3 GB de espacio en disco. De los 71 GB que tiene la partición raíz. Tenemos también un AME menos A. Y de nuevo el kernel es el 5.15.63. Perfecto. Damos un exit. Imagino que. Tenemos ya todas las aplicaciones. De oficina. Multimedia. Gráficos. Lo básico para trabajar en Linux. Por ejemplo. Como siempre. Terminaríamos con Internet. Y la prueba de YouTube. Perfecto. Tenemos audio. Tenemos video. Tenemos Internet. Y con esto entonces terminamos esta instalación de Salix OS. Distribución que está basada en Slackware 15. Vamos a darle a apagar. 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 Gracias.